Radio TV.mx presenta Hola que tal bienvenidos a la buena vida me da gusto que estén con nosotros este día a las 5 de la tarde ya sabe que todos los martes y todos los viernes tenemos una cita aquí en Radio TV.mx y afortunadamente pues ya en el cuarto año de pasarnos maravillosamente esta vida en la buena vida y pues ya 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 estamos todos listos digo para yo creo que lo más seguro ya pusieron el árbol de navidad ayer estaba comentando con un amigo que me decía no a mí no me gusta que pongan los árboles desde noviembre porque no se disfruta y le digo pues si a ti te gusta la navidad dice sí pero como que ya no cuando llega la navidad ya el árbol ya no cuenta entonces cada quien es un mundo pero la ventaja es que ya estamos a nada y que mejor tener la oportunidad de que en esta temporada en donde lo que más pesa es como te vistes digo obviamente yo no me cuenta porque ya saben que yo el negro pues es recurrente por aquello de que mientras siga este la no existencia del ejercicio en mi vida entonces vamos a seguir vistiéndonos de negro pero el negro también funciona para las grandes celebraciones para aquellas en la de el lujo es un básico digo tan es así dentro de la moda hay un dicho de que siempre una mujer debe tener un vestido negro verdad Coco Chanel entonces pues vamos a usarlo en esta temporada pero para eso este día tenemos unas invitadas muy especiales ellas dos se dedican a diferentes rublos dentro de la moda y lo interesante va a ser que vamos a hablar de lo que es el mercado de lujo aquí en México y también de lo que puede ser esta forma para vestirte adecuadamente para esta temporada navideña para que te vayas a todos los eventos y a lo mejor con un solo vestido pero que te puedas poner diferentes accesorios bueno está con nosotros nada menos que Zaira Marino ¿cómo estás? hola ella llegó puntualísima ella sí barrió 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 ¿por qué? este pues porque vive aquí cerca entonces no es cierto ¿tú dónde vives? oye pues me da mucho gusto que estés aquí en La Buena Vida y que vengas a compartir con nosotros todo tu conocimiento con respecto a esta cuestión de del mercado de lujo así es oye a los mexicanos nos gusta el lujo nos encanta sí a ver por qué México es el primer lugar en Latinoamérica a partir del 2014 en mercado de lujo oye este por ahí yo he escuchado de algunos directores de marca sí de moda que me dicen que los mexicanos somos buenos para comprar muy buenos compradores que llegas a cualquier lugar y este a donde vayas este te sacan la maleta así de yo me acuerdo en en un viaje que hice que ya ves que los chinos son muy dados a a a a a masacar marcas vamos a decirlo alternativas entonces este luego te quieren vender las cosas pero sí como que son muy aplicados pero veían mexicanos y corrían o sea pareciera así como gremlins atrás de uno y sí me llamaba mucho la atención mexicano mexicano es cierto amigo amigo que dan propina y será cierto bueno pero sí en turismo sí pasa eso bueno volvamos al tema 2014 México es el primer país de lujo sí México y Brasil acaparan el 60% del mercado según datos que recabaron el año pasado y imagínate México el primer lugar estamos hablando de una industria de más de 40 mil millones de dólares 40 mil millones de dólares y que donde están exactamente lo que estamos viendo es que se están concentrando obviamente somos un imán de estas marcas de lujo que están llegando si se han dado cuenta este año han llegado varias nuevas y bueno pues están atentos a lo que el consumidor mexicano quiere oye será que el consumidor mexicano ya es todo un conocedor en esta cuestión de moda y para eso nada menos está con nosotros Laura Arnaez que ella es stylist y una editora de moda y por supuesto una amiga y por supuesto una de las coordinadoras más acreditadas dentro del medio editorial aquí en México ¿cómo estás Laura? bien Roberto pues mucho gusto muy contenta de estar aquí contigo feliz navidad pues ya ya estamos ya estamos a nada ya debían de haberse traído el ¿qué se dice? el fruitcake ¿no? no se traigan los romeritos porque no le entramos a los romeritos no me gustan desde que estaba chavo o sea yo no le entraba bueno oye este ¿tú cómo ves? ¿tú como coordinadora? cada vez la gente se ha vuelto como más conocedora más exigente ¿qué pasa con esta llegada de todas estas marcas de lujo que nos está mencionando Zaira? mira a mí me parece que como hay más apertura también por las redes sociales todo el mundo tiene como mucho más acceso a conocer lo que hay pues a nivel mundial de moda y ahora que lo tienen a la mano este si es cierto el mexicano los mexicanos somos buenos compradores entonces cada vez la gente está más consciente de su tipo de cuerpo de que le va bien de ¿no? cómo sacarse provecho que eso bueno es parte de lo que uno hace por ejemplo no estamos sacando provecho nosotros porque estamos bien yo sé que el negro es como ustedes comprenderán en cambio ella viene en el negro pero lo trae elegante y ella viene en la tendencia en esta combinación que está muy en boga en esta temporada de o en blanco con negro y además con el tuit sí claro y con la textura además del frío aunque deben saber que aquí el frío no existe en esta cabina sí, sí y te digo la gente cada vez está más consciente y más al tanto de qué es lo que se está usando y sabiendo sacarle provecho ¿no? según su... pues todo su tipo de cuerpo, su tono de piel hay especialistas pero cada vez la gente está más consciente de su físico ¿no? pues qué bueno yo por eso seguimos en negro oye Isabel este ¿cuáles son los factores que se consiguen que determinan que... que es lujo que es lujo y que... para que inviertan en esta cuestión bueno al consumidor no se le engaña es obvio cuando algo es de lujo porque todo radica en la escasez en que tiene que ser algo exclusivo tiene que hacerte sentir único y estamos hablando de lujo en... en productos y servicios ahorita enfocados en la moda ¿no? sí, claro entonces si se vuelve algo común pues ya no es lujo ¿no? obviamente también pues es tradicionalmente caro ¿no? bueno habrá que ver esta cuestión que el fenómeno que se dio con H&M ahora que... que con la... con las tres prendas que trajeron de Balmain o sea que dices bueno si es una marca de lujo pero está hecho con las texturas y calidades de H&M que eso se está volviendo una ventaja claro el que tú veas por ejemplo personas con... utilizando, vistiendo productos de lujo con prendas de bajo costo pues también está generando ventajas para diseñadores mexicanos ¿a quién le beneficia más? ¿a la marca de lujo? yo creo que en este caso se benefició a la que no bueno la otra bueno hubieras visto aquí en Centro Santa Fe donde está la tienda bueno o sea ¿qué? ¿lo revanuranga? no pero acamparon acamparon para entrar o sea para... y la mayoría no alcanzó nada o sea ese es otro detalle pero es que a mí me llama la atención porque digo si viene un diseño de un... de una marca de lujo pero la cuestión es la calidad o sea ¿alguna vez has comprado estas marcas de... prontamoda que le llaman? lávala una vez y ya y ya guas bueno yo te tardan más en pagar en 18 meses en 48 meses que ahorita es ahora que pasó una venta ahí que hicieron muy... todos nos trajeron acá con los zumbidos de la ventita esta del fin de semana de hace un... de un mes entonces y no te dura la... o si si te dura o si tú sí sabes algo a Shangua te voy a platicar claro que sí mira yo... yo porque no la hago exacto no yo por supuesto que apoyo usar marcas de lujo o sea se nota en el momento que traes algo bueno ¿no? o sea es algo en el diseño a la vista en la textura en el diseño lo primero es el diseño ¿no? sí totalmente que dices ah sí resalta sí pero también hay un punto y eso yo lo he visto dijo tú sabes que me ha tocado vestir desde a personalidades ¿no? a famosos hasta personas pues ejecutivas o ¿no? que no que no tienen tal vez una proyección pero que necesitan sin embargo una cuestión de imagen de cuidado de imagen para generar un negocio o para empoderarte ¿no? totalmente y uno de los consejos y de las cosas que yo he visto con el tiempo con la experiencia es que el mix and match o sea sí combinar prendas de lujo con prendas tal vez más accesibles hace que tengas un closet mucho más variado este no te duele si pasa la tendencia que el parche digamos ¿no? las cosas bordadas o lo dorado lo sé como cosas muy llamativas que a lo mejor no van a durar más que esa temporada o un mes ¿no? por ejemplo exactamente mira por mucho dinero que tengas a todo mundo le gusta ahorrar no me digas que no ¿no? y entonces tú a una señora de las lomas dile oye te vas a ahorrar una lanita y uy le sale no se la piensa entonces el punto es sí se vale de repente hasta cositas de outlet de veras combinadas con algo de lujo porque si sabes hacer una buena mezcla puedes tener un look pues muy lindo ¿no? muy pulido no pero entonces para eso consideras que ya ha educado la mayoría de los mexicanos no todavía no por eso tenemos chamba por eso tenemos chamba si no no estaríamos digo yo de repente si algún despistado despistado se deja vestir pero este si es divertido y además quitarle esta cuestión cultural ¿no? o sea de cuando sabes que tiene que usar un traje así hecho a la medida y no quiere su pantalón acampanado ah por supuesto tipo Regino Burrón entonces sí de hecho con lo que mencionan se tocan dos puntos importantes en el mercado mexicano que es el fenómeno de H&M la locura que causó es un deseo de la gente de estar en contacto con una marca de lujo eso es porque realmente ir a comprar así no es lujo ¿están de acuerdo? no tienen la experiencia de compra que debe de tener el lujo totalmente y por otro también están viendo en estas piezas el diseño de una mente que consideran genial ¿no? de Balmain o de de todo un diseño un equipo de diseño atrás y eso es lo que hace también el lujo o sea tienes que tener todos estos elementos por eso esta colección o estas colecciones que están imitando marcas de lujo porque ahora también aunque compres de precios bajos ya es la tendencia que marcó una marca de lujo y además eso te permite como elevar el precio digo porque totalmente podrá ser que si es low cost pero la verdad no estaba tan no estaba barato empezaron porque te tenías que ir a acampar la economía en México este año estuvo muy especial muy muy especial para todos los sectores y yo creo que uno de los golpeados fue la moda entonces sin embargo tú nos presentas esta estadística que me llama la atención de que el lujo pues ha crecido bueno eso fue el cierre del 2014 vamos a ver cómo nos va en 2015 bueno si habrá que ver pero de todas maneras fíjate que digo en lo que respecta a la economía brasileña si ha bajado considerablemente la el nivel de la venta de moda a pesar de que ellos son muy proteccionistas pero yo en 2015 veo que si hay oportunidad de que termine bien porque bueno este año por ejemplo abrieron el palacio de los palacios que no es por nada pero les quedó bien bonito y se está pensando en como la ampliación esta que se hizo en el centro santa fe hace un año vía santa fe no tiene vía santa fe que son que tiene dos años bueno de que se planeó tres años y eso si me lo sé no tiene vía santa fe tiene tres años o sea ya bien bien o sea ya con tiendas y todo tenemos ahí tenemos o sea yo ya saben en méxico se pone la camiseta eso es muy importante pues si digo por ahí luego me invitan dos años y yo sé de buena fuente no puedo decir donde todavía pero que piensan hacer en otro centro comercial más o menos de la zona una ampliación de ese estilo con puras prendas pues nada más hay tres entonces podemos cerca cerca en aledaños digamos pero piensan abrir igual un pasillo o una extensión de puras marcas de lujo el palacio de hierro o sea si están abriendo eso es porque si está habiendo compradores y gente que está interesada en adquirir pues el lujo el lujo oye y tú como lo ves digo a mi llama la atención porque ahora este para un artículo que estaba yo escribiendo bueno que escribí más bien ves que algunas ha habido como una movilidad en las boutiques dentro de lo que es la avenida icónica de la moda aquí en México que es Presidente Mazarik y sin embargo aparece y un tema que ahorita es recurrente para la gente que está dentro de la moda es cómo es posible que desaparezcan estas marcas dentro de de la avenida de lujo y sin embargo se apuesta por un palacio de lujo un retail de hecho cuál es por tú que eres experta en estos business nosotros nada más hablamos de bueno habría que platicar obviamente con los directores de palacio de hierro para que nos cuenten más de su estrategia pero cuál es tu visión exacto o sea tú y yo les voy a compartir la de un director que entrevisté ya te chismeo no que me entrevisté tampoco fue así no pues de hecho aquí en palacio de hierro se ve una estrategia clara de consolidarse como un retail de lujo claro porque dices a ver en vez de poner una super tienda tuviste la opción de poner otras tres en latinoamérica o en otros estados y decidió decir no palacio es lujo y con esta tienda lo voy a demostrar y pues no sabemos que que ruta siga vamos a ver cómo le va pero yo creo que le va a ir súper bien yo estaba comentando con el con el director de la de México y América Latina estaba diciendo que curiosamente en esta época en donde la economía es muy muy extraña vamos a llamarlo así pero vamos a dejarlo como que de repente como que se queda quieta a ver qué va a pasar en el futuro a ver si ya despiertas ¿por qué? bueno la cuestión es que en el rubro de lo que es cosmética eh si hubo un crecimiento en 2015 y además también esperan un crecimiento para el año que entra sobre un 20% en toda la perfumería de lujo tocaste un tema que me encanta los cosméticos pues sí pero ahí se van a quedar resulta que vamos a regresar estamos en la buena vida estamos hablando y vamos a hablar de moda pero pues ya nos metimos en esto de que a ver qué está pasando en este mercado de lujo de México y con dos mujeres maravillosas una que se la sabe todas a todas en business en cuestión de negocios que es Zairame marino ¿por qué te digo marino? es que tengo un issue tengo un issue ahí y con Laura Arnaez editora de moda estamos en la buena vida de su Roberto y regresamos en nada radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes ciento noventa deja que la imagen alcance tus oídos radio tv punto mx y chau motivos chau 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 Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Ay, deberían de estar cuando nos vamos a cortar porque está muy divertido Se pone más divertido, pero hay cosas que no podemos decir Estamos en la buena vida aquí platicando de lo que es moda Y este fenómeno precisamente de lo que es ahora este nuevo retail De lo que es el palacio de los palacios Y el movimiento que ha habido en el mercado de lujo Que según estadísticas de 2014 Pues resulta que México a la par de Brasil Es uno de los, bueno ya lo venían haciendo Pero uno de los mercados más importantes de lujo En América, bueno en el mundo De hecho en el mundo también Porque después de Asia tengo, ese dato si lo tengo Es el mercado más importante Bueno entonces platiquemos Hablamos de los cosméticos Ah, de los cosméticos Estaba, estaba, estaba diciendo Este, nos estaban comentando Que la, que además el, para ellos era mucho más fácil Generar una, una sinergia con las demás marcas Dentro de un escaparate de lujo Y que el riesgo era mucho menor Que meter una boutique sola Sí, totalmente Entonces tú que opinas Totalmente Pero ahorita hablando de, obviamente Aquí en México somos amantes de los centros comerciales Entonces el que tengas a tu disposición En un solo lugar todas estas marcas Sin la, con la comodidad de pasar todo el día ahí Porque nos está generando una experiencia de compra Este retail Sí, porque además está precioso Yo veo que la gente se siente cómoda A lo mejor no va a ir a comprar algo súper caro Pero yo vi que la gente se siente cómoda Pues te sale con tu bolsa de dulces Pero te sales con tu bolsa Pero sales con algo Claro No, pero es que hay gente que O sea, sí salen O sea, lo que necesitan es traer la bolsa de lo que Y están en contacto con el lujo Y vente a pasear todo el día con la familia O sea, ya se trata de, no, de un día de pasar en familia Pero es un rollo aspiracional Totalmente Y lo que me hizo Hay gente que se pelea cuando no le das la bolsa A mí me ha tocado ver, por ejemplo Cuando, cuando he ido a comprar una cuestión a estas, a los, de cosmética Y la, y por X se les acabaron las bolsas de la bol, del tratamiento de la marca cara Bueno, deberían de ver a las señoras Les van a dar la del, del centro comercial donde están No Es que es una experiencia de compra lo que tú quieres Y estás gastando y quieres esa experiencia La crema antiarrugas por la bolsa De verdad una vez me pasó En Perizur Wow Yo me quedé así y dije, de verdad Luego vengo Ah, no, es que le iba a comprar, iba a separar regalo Y le iban a dar una bolsa De, de, del palacio Que era donde estaba la, la marca Y este, y no la quise Que no la envolvía en eso Es que sí O sea, si tú buscas lujo, quieres la experiencia Claro, completa Quieres, quieres sentirte especial, único En ese momento Por eso es que también Está todo un tema de cómo gestionar esto en internet ¿No? También dices, se pierde un poco No se pierde, cómo le van a hacer las marcas Para seguirte dando Esa experiencia Esa experiencia, claro ¿Tú tienes algún, que nos platiques Alguna experiencia que hayas tenido De verdad que dices Bueno, es que esta marca es Desde que La pienso ya Ya me, es especial Maravillosa Me trata Me sublima Me emociona Compro Me endeudo O sea, ¿qué pasa? A ver Mira, Louis Vuitton, por ejemplo Tú sabes Que es una marca Muy perdida, mi amiga Sí, tiene todo No sabe Tiene una historia Oye, ¿ya viste la nueva boutique? Ahí precisamente en el palacio Está preciosa Sí, exactamente Es que sí Como que, ¿no? Se atraen Ahora sí que esas cosas tan lindas se atraen Y sí Tú lo que estás buscando al comprar lujo Es esa experiencia Entonces sabes Que es una bolsa que te va a durar mucho tiempo Unos zapatos que, ¿no? No van a pasar de No pasan de moda Justo lo que te decía ¿No? Son cosas clásicas Son cosas que tienen un nombre Que tienen una historia Que, que bueno Que pues toda la vida Este Van a ser lindas Y te van a hacer lucir bien Este Y además Tú sabes que tienes la ventaja De que en cualquier país O sea Desde, por ejemplo Se maltrata un poquito Ah, bueno Pues la voy a llevar a que la arreglen Todo ese tipo de cositas Tiene un servicio post-venta Tiene un servicio post-venta ¿No? Es algo que te va a servir toda la vida Mencionaste la marca clave O sea Louboutin es la número uno En lujo Y una de las cosas radica En que aunque tiene accesorios de moda No lo vas a encontrar en descuento Entonces la experiencia continúa O sea Tú ves a alguien con una Un accesorio de esa marca Y sabes que no la compró en rebaja ¿No? Que O sea Que sabe lo que está comprando Y que es algo que incluso heredas Exactamente Entonces Es que lo iba a decir Lo heredas Pero dije Capaz que sueno así como No, es que sí Es parte del lujo Yo tengo Tenemos amigas que Traen el bolso de la abuela Por supuesto Ahora con la tendencia vintage Que también con lo que tú dices Del meets and match Ajá No, y son bolsas que se ven nuevas O sea que siempre se van a ver lindas ¿No? Entonces Zapatos también Bueno, el zapato sí se gasta Bueno Como que no quieres ni pisarlo Ya cuando ves que Sí, pero quién sabe Igual la abuela estaba patona Y te va a quedar nadando O a lo mejor te queda Y te queda como de Como de este ¿Cómo se llama? De geisha Y mira, incluso Este Lo Que ya no sé Que al rato tú vas a profundizar En ese tema Ajá Pero que ¿Cómo se llama? Que los logos a la vista Ahorita ya no es Ya fueron Ya aguas Sí, ya Pero de todas formas Una Louis Vuitton Aunque tenga su monograma A la vista No te da pena traerla La verdad No, pues como te va a dar pena Lo más seguro es que Una super bolsa Todavía se deba Entonces Bueno, en el caso De las que lo pagan Con su tarjeta Platinum Sin interés Las que pagan en cash Pues tapar ¿No? Sí Pero lo que decías De los logotipos Esta es una tendencia Que ahorita está muy fuerte En Europa Y en México Hay que ver Cómo se va desarrollando Porque aquí todavía Nos gusta enseñar Qué marca traes Aunque no parezcas anuncio Que se vea Que es de algo O a lo mejor El saco no dice Qué marca es Pero sabes Qué marca es Porque ahora Con los medios Que bueno En todas las redes sociales Te das cuenta Hay mucha difusión De todo Sí, sí, sí Entonces Pues te das cuenta Ajá Entonces México Es de marcas De marquitis ¿No? O sea Nos tienen Nos tienen que lucir De hecho Estaba pensando En qué otras marcas de lujo Ya no están en México Y no se me viene En la mente ninguna Tengo que hacer Una investigación A la más dura Sí, se fue Etro Porque con el Etro ¿Verdad? Etro Yo creo que es una cuestión Me encanta el diseño De la casa Pero el mexicano No está arriesgado Que no tiene marca A la vista Pero los prints O sea Luego tú Tú ves Incluso las siluetas Sí, todo O sea Tú veías Y luego Luego te das cuenta De qué era Entonces Pero sí siento Que no El mercado mexicano Todavía No estamos acostumbrados No Y sobre todo En el hombre En el hombre Todavía es como Más conservador No, no, no Sí O sea ¿Tú qué ¿Qué te gusta Así buscar de lujo? ¿O eres? Mira Yo lo que Ahora sí Yo soy como Alguna vez me preguntaron A alguien ¿Cuál es la mejor ropa? Pues la que uso La que te guste O la crema Pues la que uso La que te quede No Porque Yo creo que Desde el punto de vista Hombre O sea Yo soy como El personaje De la insoportable Levedad del ser O sea Puedo tener La misma camisa 40 veces Puedo tener pantalón 40 veces O sea Sí me gusta Ser funcional Digo Afortunadamente Ya hay muchos Que sí les encanta Invertir Y generar Toda una dinámica De look En cuestión De moda Pero este No hace que yo Me he dedicado Un poco más A la moda masculina Y la razón Es que Lo primero Que le importa Más al hombre Es no perder el tiempo Y que sea Lo más cómodo posible El hombre es práctico Sí o sea A mí me toca Ser moda Para la revista Men's Health ¿No? He colaborado Ya varios años Y ese es el punto El hombre quiere Lo que dice Roberto Ser práctico Vestirse rápido Sentirse cómodo Estar a gusto Y ni acordarse Ya de que Que traigo No traigo Exacto No O sea ya Concentrarte en lo que tienes que hacer en el día Lo que no te quite tiempo O sea esa es la diferencia En cambio curiosamente la mujer se viste para que la vean las mujeres Otras mujeres Totalmente O sea Y se maquilla también ¿No? Sí por aquello de que la amiga le vea este Si tiene celulitis Que si le queda Que si esto Que como otra Que si es nuevo Que chistoso ¿No? Que si no es nuevo Sí Hay un estudio Hay un estudio interesante Que habla precisamente De que esta cuestión De que la mujer no se viste para ella Ni tampoco para gustarle Para el hombre No es para que Para la amiga La amiga que habla Que le va a estar diciendo Totalmente Qué simpático Sí claro ¿Cómo ves? O cuál ¿Tú cuál ¿Cuál es la apuesta? O cuál ¿Tú cómo ves que va el mercado de lujo? ¿Va a incrementarse las marcas aquí en México? Sí Yo creo que van a seguir llegando más marcas Es raro que algunas se vayan Pero eso puede ser también por una cuestión de estrategia Por la cultural ¿No? Por lo que mencionábamos Que lo más seguro este El diseño no terminaba de Digo Y como tienes plazos Digo Una cosa que tú quieras invertirle Y darte cuenta de que pues Si en este plazo no se cubrieron las expectativas Pues entonces Pues igual Y aparte tenemos marcas locales De Que están gestionando lujo Y hablamos de lujo No solo en productos Sino en servicios O sea tenemos chefs De nivel internacional Restaurantes ¿No? De lujo Hoteles que también se están gestionando De los mejores del mundo Los mejores Restaurantes Entonces en servicios también tenemos muchísimo lujo Que eso entra Digo en esto ¿No? Porque esto nada más hablamos de accesorios Ropa y Y todo Pero el Quintonil O sea lo que dices Es que hasta ir a comer estos lugares Como Quintonil Puyol Por eso estoy así Es toda la experiencia Por eso estoy así Sí ¿Verdad? Por eso Y con Navidad bueno En todos lados Ah no en Navidad bueno En Navidad ya Yo creo que van a colgar En lugar de la piñata Pero ni modo A ver si El padre del 2006 A ver si es cierto que empezamos Y en accesorios Tenemos un potencial en plata O en diseñadores De hecho esta semana Estábamos viendo la sastrería Que quieren gestionar Seguir Continuar la tradición De gestionar trajes a la medida Es que antes Una atención personal Es que antes Eso es lujo Tenían este A la modista Las mujeres Y los hombres Tenían a su sastre Por supuesto O sea no era nada Era algo común Pero ahí le falta elementos Para que tú lo consideres lujo Ah no Lógicamente ahí no era lujo Porque era Pero sin embargo Lo que era Esta tradición De lo De lo hecho A tu medida Los artoriales Los artoriales Era maravilloso Pero es que ahora Todo Ready to wear Y ya Bueno Lo que pasa es que también Se han Profesionalizado O se han Mecanizado Los procesos Entonces ¿Qué pasa? Pues entonces Pierden O sea Es más fácil Que tú vayas Y compres algo Que más o menos Te quede Y más o menos Andes con eso Por la vida Que ese es uno De los factores A que te lo tarden Tres meses A que te lo entreguen Pero esta parte artesanal Es la experiencia De lujo Claro Es que sí Y el arte Se está volviendo Cada vez más accesible Para toda la gente Entonces el arte También en algún punto Era un lujo Inaccesible Y ahora resulta Que cada vez Puede ser más accesible Para todos O sea Lo mismo Los medios digitales Tienen a todo el mundo Mucho más Al día Y en contacto Entonces cualquiera Sabe Este No sé De cuadros Que a lo mejor Antes no todo el mundo Indicaba Incluso En el interiorismo En el interiorismo Te das cuenta O sea Ya hay una infinidad De cosas Para que tú puedas Crear ambientes Claro O sea Como tú dices Tu casa Puede quedar divina Sin vivir en Empieza a desarrollar Mayor conciencia De lo que son sus gustos Exactamente En cambio Antes era Pues ahí está tu casa Y la carpetita No me acuerdo De las figuritas Que ponen las mamás Y todo así Sí Lo que hay que ver En México Es que si Se van a poder sostener Estas marcas Que quieren gestionarse Como lujo En el mercado Permanecer Porque pues necesitas Obviamente mucho capital Y eso también te exige Decidir Si quieres Expandirte Y eso Si le va a agregar Un valor O restar un valor A tu marca Porque tú puedes ir Decir No pues Si quiero Seguir siendo Un restaurante De lujo Pero vas a abrir Otro No lo vas a abrir Eso va a repercutir En la calidad Del servicio Y hay muchos Que al hacer eso Resta la marca ¿No? O sea Tenemos Ya no está el chef Ahí presente O está en uno O está en el otro ¿No? Y la gente se da cuenta Hola voy Te saludo Claro Te ofrezco el plato Del día Etcétera ¿No? Claro Todo es experiencia Y lo mismo pasa Con los accesorios ¿No? No el otro día Se me antojó Un pan Así delicioso Que decía Pastelería artesanal Bueno ahí voy Así Chiquita O sea Pero muy Muy coqueto En el local Y dices Ay que bonito O sea Y ahí va Bueno El pan me salió Como si hubiera comprado La bolsa de pan Para toda la semana Yo dije No 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 inventes Eso sí ¿Y si estaba rico? No estaba Bueno cuando me lo empecé a comer Dije Ok me callo Vale la pena Si lo pagué Pero al principio Era Cuando me dijo Bueno esas veces Que se te congela la cara Dices Híjole ¿Qué hago? ¿Está algo lleno? Ok ¿Hago la escena Homero Simpson? Es de la clave Para que se mantengan Que tú digas Valió cada peso No es que cuando salí Tiene que ser Tiene que valer Porque ya Era para Para llevar Entonces este Dije Wow Ahí se me olvidó Cuanto pago Bueno por ejemplo Que me dicen de Yo hoy desayuné En Magnolia Bakery Ay que envidioso Delicioso Ah no que envidio Te envidio No los invito Y no los invité Que coda Pero a ver Y luego Bueno para la próxima Los invito Delicioso Que buena experiencia El lugar Que lindo Los pasteles son divinos Y que rico comes ¿No? Desayuné muy rico Sí claro Muy bien ¿Qué pasa en este caso? Que bueno Pues el chef No está evidentemente En México ¿No? Es una sucursal Pero igual Sigue teniendo Pues estaba lleno La verdad Había muchísima gente Y yo sí creo Que Magnolia Bakery Va para arriba No veo que vaya A tronar en ningún momento ¿Cuál será la clave? En la comida Está muy difícil Que algo De verdad Tendría que ser muy malo Porque aquí somos bien Comelones Sí Y nos encanta No y además O sea ve a un restaurante Ve a tal que vayas O sea A menos que sea muy malo A menos que sea muy 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 malo Como dice mamá No comas donde no haya gente Totalmente ¿No? Entonces Entonces preferimos hacer colas Y meternos a un lugar Que esté de moda ¿No? Pero ese es el dilema De cuando tú tienes Un muy buen producto Que ya es percibido Con calidad de lujo Decidir Expanderte ¿No? Ya sea poniendo más locales O en el caso de la moda Decir mi marca La voy a poner En otra cosa Porque estoy reconocido Por hacer plumas Ajá Y ahora quiero hacer perfumes Exacto Entonces ese costo Que también tiene Eso es en lo que en México A muchos diseñadores Va a ir Digamos depurando O haciéndolos crecer O desaparecer Porque Pues yo creo que más bien El mundo quiere generar dinero ¿No? Yo Ese tema de la industria En el De la moda mexicana Es Como una verdadera falacia Perdón Pero sí O sea A ver cuéntanos tu opinión Yo considero que Seguimos en la época Del atelier Todavía En donde los diseñadores Este Pues crean Piezas Que Para la gente Que está buscando Este Este servicio Y son muy buenos Pero el problema Es que todavía Hay un factor De ¿Cómo decirlo? Como de apego Hacia su creación En donde O sea Yo Digo Bueno Si yo hago esto En el momento que Lo dejo O lo tiro al mundo Pues ya le pertenece al mundo Pero estos lo dejan Y de repente Tú les dices Oye Se te está Descosiendo Dios Parece que les Dijiste de la mamá Y lo que les dije Entonces Esa forma de apego Hace que limite Su propia Apertura O sea Al final de cuentas La idea Lo mejor es ver moda En la gente No ver moda Que en un momento dado Vale lo mismo Que una marca Internacional Y que además Te está dando Toda esa experiencia De postventa Que no tiene La marca nacional La desventaja De la moda Es que Una marca de lujo En moda Se va construyendo Con el tiempo Claro Necesitas una historia Incluso Perpetuarla Y La ventaja Que tienen por ejemplo Los hoteles O servicios Restaurantes Es que en el momento Que tú lo pones Día uno Dictaste si es lujo O no es lujo Esa es la desventaja En el mercado De accesorios Y de moda Necesitas una continuidad Para realmente Establecerte Como lujo O sea Tú puedes decir Abrir tu boutique Muy linda Y decir Esto es lujo Pero hay que ver Si vas a durar Pero es que Casos de éxito Quienes No Si Si hay Tanes Es una marca Que se está Mejando de lujo Bueno pero Tane O sea Diseño mexicano Y ya resulta Que su diseñador Es español O sea Ahorita Pero está continuando Al final del día Continúa Que es lo que hablamos De que las marcas Perduren Lo que se necesita Lo que se necesita Lo que se necesita Es que los diseñadores Tengan esta propuesta Más bien que sepan Que ellos son los creativos Y que debe haber alguien Un businessman Que debe de estarles diciendo Por donde Para que ellos No desenfoquen De este De su proceso creativo Y no terminen Pagando cuentas Preocupándose Si Si llegó la tela No llegó la tela De que si Este Se fue de farra A un Un costurero O sea Claro Porque eso les pasa Entonces Como no 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 logran delegar Y no No hay esta No llevan un consultor De negocio Exacto Si se necesita De verdad Es por eso Que bueno que estás Porque es una Es una Es otro punto de vista De porque muchas veces No pasan las cosas Como debería ser Porque talentos Si hay Hay muy buenos Diseñadores mexicanos Muy buenos Yo digo Que no hay industria O sea Hay maquiladores Y hay diseñadores Que están en atelier Claro Pero Que lo que hace falta Pues entonces Conjuntar Que realmente Hay una visión De negocio No solamente A nivel De los diseñadores Sino también A nivel nacional Que sea un destino O que sea un productor Tenemos problemas Desde las telas O sea Desde muchas cosas Que bueno En algún momento Invitaremos también A Ana Fusoni Que es una de las expertas Expertísima De nada Ella sí Es una luchadora Tremenda Desde la trinchera De lo que es El trabajo Del diseñador Entonces pues vamos a hacerlo Oigan pues Ya se nos fue el tiempo Ya estamos Ya entonces Este no Todavía nos No se vayan Porque estamos aquí En la buena vida Pero pues Queda pendiente Que vengan Y que platiquen Y que ahora sí Hablen ustedes Porque luego a mí Se me suelta De más la lengua Entonces Zaira Marino Que es este Un experto en negocios Y que está súper Enfocada A esta cuestión De lo que es el lujo Pues esperamos Que nos veas Próximamente Cuando me invites Va Pues ya estás Entonces Laurita Bueno nos quedamos Con la pendiente De los tips De los pendientes De los tips Pero pues ya Para la próxima Entonces Si te voy a dar Chance No que nos cuenten También en redes Ahí los tips Que nos cuenten Ahí están Las redes De ambas Entonces para que Les escriban Y pues seguimos Aquí en la buena vida No se vayan ¡Gracias! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Pues después del mercado de lujo de lo que estuvimos platicando con Zaira Marino y con Laura Arnaes, pues ahora vamos a pasar a un mercado de lujo de lo que estuvimos platicando con Zaira Marino y con Zaira Marino y con Zaira Marino Bueno, ustedes mujeres que tienen el cabello, que se lo cuidan Entonces, no sé si ya conocen toda la línea de lo que es Dove ¿Cómo estás Roberto Fuentes? Hola, ¿qué tal Roberto? Muy bien, muchas gracias A ver, ¿qué novedad nos traes para que nuestras amigas se escuchen, conozcan de lo que es Dove Hair? Pues mira Roberto, la verdad es que con Dove Hair ya tenemos un rato aquí en México Y desde que llegamos, lo que buscamos siempre fue entender qué es lo que la mujer mexicana necesita O qué es lo que ella quiere Y ahí nos dimos cuenta que en México, la mujer, lo principal que quiere atender de su cabello Como bien dices, primero el cabello es un accesorio Pues no te creas, imagínate que todas pelonas se mueren No es un básico Exactamente, pero lo usamos ya como un accesorio Ahí yo sé y no me dejar mentir Bueno, pues tú eres el que está en el medio Exacto Tú debes saber Las chicas que nos escuchan Si, antes de salir, seguro, lo primero que hacemos es arreglarnos el cabello Una coletita, podemos salir sin lavarnos los dientes si quieres, pero el cabello es fundamental No, no lo hagan, por favor Si no lo hagan, pero en una emergencia seguro lo primero que nos buscamos arreglar es el cabello Hasta los hombres nos ponemos una gorra antes de salir Bueno, yo lo que hago es ver si me rasuré bien Si no Pero pues si es en la parte esta de donde debería haber cabello Exacto, exacto Y realmente ahí nos dimos cuenta que la mujer mexicana se busca cosas contra la caída y contra el daño Ahora le hacemos tantas cosas a nuestro cabello que se daña obviamente Y si buscan cada vez más algún tipo de producto que atiende esa necesidad de daño Y en DOF tenemos realmente para cubrir todas esas necesidades Tenemos una línea dedicada a la reconstrucción del cabello cuando es un daño severo Tenemos también una línea para controlar la caída del cabello tanto por quiebre como por caída debido desde la raíz Y tenemos también para las puntas abiertas que son súper molestas y que ahí puede iniciar el daño más fuerte Y por último, uno de los últimos integrantes a la familia de DOF cabello es óleo en nutrición Para cuando nuestro cabello está opaco, está reseco, le falta brillo, movimiento, inclusive suavidad Ahí tenemos una línea también súper súper buena Y que estoy seguro que los que no la han probado, las chicas que no la han probado les va a encantar cualquiera de esas líneas Oye, hay una línea que tienen ustedes específicas que no contiene sal Toda la línea de DOF no contiene sal Ok, ¿qué es lo que genera los tratamientos que contienen sal? No, fíjate que este tema de la sal ha sido una tendencia Y DOF también buscando adaptarse a las necesidades de las mujeres mexicanas Va tomando esas tendencias y las va incorporando a sus productos La sal como tal, la sal de mar por ejemplo, por su tamaño y por lo que le hacemos al cabello Si puede llegar a dañarnos el cabello La sal que contienen en general los productos de limpieza del cabello No nos va a pasar nada En DOF lo tenemos así justamente para seguir esas tendencias también de un poco de lo que busca la mujer mexicana Oye, ¿cambian demasiado de shampoos? O sea, me refiero a las mujeres Yo creo que la mujer siempre, y en específico en México, siempre busca experimentar cosas nuevas Ok Pero también hemos visto que cuando la mujer mexicana encuentra el producto que le gusta Es muy fiel Sin embargo, sí también nosotros recomendamos que cuando Que dependiendo de la época o dependiendo del tipo de necesidad que queramos atacar Es cuando podemos ir cambiando un poco de variante, ¿no? Sí Por ejemplo, si yo en diciembre, ahorita que ya empieza el frío Quiero, mi cabello lo siento muy reseco Puedo usar un tipo de producto, algún tipo de aceite Con ingredientes naturales No sé, un aceite de argán o aceite de almendras, aceite de coco Para que me ayuda a que recupere brillo, ¿no? Si de repente en verano lo tengo muy reseco, con daño O me hice algún tipo de tratamiento químico Pues puedo usar otra línea más que me ayude a reconstruirlo Y a darle otra vez una estructura correcta a mi cabello Entonces en eso sí creo y recomendamos que nos podemos ir moviendo un poco Entre... para atacar diferentes necesidades Oye, es fácil que identifiquen... Bueno, el problema sí me queda... Más bien, la consecuencia que se muestra en el cabello pues es obvio Pero... ¿Cómo darle con el tratamiento que necesitan? O con el shampoo en este caso que necesitan Sí, mira, yo lo que recomiendo es como cualquier rutina de belleza Empezar con la limpieza Y para eso un shampoo que sea con unos ingredientes que me limpien Pero que tampoco me resequen el cabello Entonces ahí, por ejemplo, cualquiera de dobles puede funcionar Y después ya cada vez más vemos como la mujer mexicana está empezando A quitarse este mito de que el acondicionador me tira el cabello Y lo está viendo ya los beneficios que nos da de desenredar, de nutrirlo De darle suavidad, de darle brillo Y lo que estamos buscando ahora y queremos recomendarles Que ahora usemos un tratamiento más específico Entonces, si por ejemplo te decía Si quiero darle brillo Ah, pues ahí tengo Dove Volume Nutrición El aceite, que son ingredientes naturales Si tengo un problema de caída Tenemos un tratamiento ahí en Dove Control Caída Que me ayuda a reparar el cabello Desde las puntas hasta la raíz Si siento que, por ejemplo, se me están abriendo las puntas Y quiero atacarlo de inmediato Ahí tenemos un ampolleta de reconstrucción Que sirve como un imán Y pum, mágicamente me va a cerrar las puntas Que tengo abiertas y me va a ayudar muchísimo ¿Esto en qué tiempo? O sea, porque ya sabes que las mujeres de repente Sí, queremos resultados Quieren así de ya, ahorita Todos, todos Hoy en la noche tengo una fiesta Entonces, que se me quite el Esa ampolleta de... Bueno, el frizz y se puede quitar El frizz es... Eso es muy claro Pero que las puntas cierren, no, pues, ¿cómo? No, las puntas abiertas con este tratamiento de Dove Es desde el primer uso Muy eficiente Está muy bien Y tenemos, por ejemplo, si ya tengo un daño mayor Porque le hice algún tinte O algún permanente O uso mucho la plancha Tenemos... Es el primer tratamiento en México Que consta que es dual Consta de dos ampolletas Y son dos Porque ese me va a ayudar a reconstruir El cabello por fuera Y el otro me va a ayudar a reconstruir el cabello por dentro Sí Que es súper, súper importante Entonces, creo que es muy importante Que ya cada quien busque Dependiendo de la necesidad Darle un poquito más de amor y de cuidado a su cabello Oye, ¿en qué momento deben de cambiar de ese tratamiento? Digo, no del cuidado O sea, son por periodos El mismo producto te sugiere Durante qué tiempo lo debes de usar O son permanentes Pueden ser permanentes Pero ahí en las instrucciones viene Dependiendo del tipo de tratamiento Cuánto tiempo es lo mínimo que deberías de usarlo Y otra vez, yo creo que si, por ejemplo Si ya pude atacar mi problema De que necesito una reconstrucción del cabello Pues ahora tal vez me animo a utilizar un aceite Para darle brillo, movilidad, más suavidad Y ahí irme moviendo Dependiendo tanto de las estaciones del año Como de lo que yo le vaya haciendo a mi cabello Oye, ¿cómo identifican que un tratamiento no es el adecuado? ¿Cómo identifican? Sí, digo, o sea, porque Por ejemplo, tú mencionabas hace rato lo del acondicionador Antes, pues como que Había esa leyenda de que si no hace espuma Quiere decir que no está limpiando Ajá, eso Entonces, en el caso del shampoo Pero en el caso del acondicionador Pues sí, era como de Como para betún de pastel ¿No? Sí, sí, sí Entonces ¿Cómo se identifican que no les cae? O sea, no porque el producto sea malo Ajá Sino sencillamente porque a lo mejor No es lo que está necesitando su Cuero cabelludo, su cabello Mira, hay muchas formas Y qué bueno que lo mencionas Porque también Desde la elección del shampoo Dependiendo del cuero cabelludo Que yo tenga Es como lo debo de seleccionar Si por ejemplo Yo tengo un cuero cabelludo Muy grasoso Ajá Y de repente uso algún shampoo Que tenga Una fórmula que No sea tan detergente Y sea más acondicionante Por decirlo así Tal vez voy a empezar a notar Que me salga Caspa, ¿no? Por ejemplo Entonces ahí es mejor utilizar Un shampoo un poco Más Más limpiador Vamos a decir, ¿no? O Por el contrario Si yo tengo un cuero cabelludo Muy seco Ajá Y cuando me pongo un shampoo O un tratamiento Siento que me empieza A arder un poco más El cuero cabelludo Ahí es recomendable También cambiar a algo Que sea un poco más gentil Con mi cabello Y con mi cuero cabelludo Creo que eso lo vamos notando mucho La caspa O las iniciales señales de caspa Se pueden dar justamente también Entre otras cosas Por haber elegido Algún producto Que no me convenga, ¿no? O inclusive ya ¿Un mal lavado? Un mal lavado También podría ser Aunque dejen el producto Exacto Sí, mal enjuagado Pero sí creo que Más se puede dar Porque escoja algo Que no sea de acuerdo A mi cabello Y en el caso En los tratamientos Pues si no me está dando El beneficio Que yo estoy esperando O que está prometiendo Pues también recomendamos Recomendamos cambiarlo, ¿no? De repente hay muchos aceites Y creo que es una de las ventajas De Double Nutrición Que me dejan El cabello muy pesado O hasta Con sensación grasosa Entonces ahí es mejor Cambiar a una fórmula Que te deje un poco más Que te dé el brillo Pero sin Sin esa sensación De pesadez O de grasa Oye ¿Ustedes tienen Alguna asesoría En línea Para que puedan Alguna amiga Que quiera conocer Las diferentes líneas Y sobre todo Las dudas ¿No? Para que Ahora sí que leyendo ya Sea mucho más fácil Que vayan al súper Y puedan encontrar El que mejor Les caiga su cabello Sí Ahí en los empaques Viene un número 01800 Ok E igual Por redes sociales Tenemos página de Facebook Dove MX Y también Twitter Para que ahí nos sigan Y no solo para que Nos pidan información Si no ahí les vamos a dar Muchísimos tips De cómo cuidar el cabello ¿Tienen tutoriales Ustedes? Sí En la página de Facebook Ahí pueden encontrar Varios videos De cómo De cómo cuidar su cabello También como sabes Dove tiene Además de todas estas líneas Una responsabilidad social Sí Es una marca que Siempre ha buscado Pues que la mujer Sea bella Por ser mujer Simplemente ¿No? Y romper un poco Estos estereotipos De los arquetipos Y toda esta cuestión De Incluso de la silueta Exactamente O de color de piel O sea las etnias Exactamente Y usar modelos De mujeres Que sean mujeres reales Y te digo Que sean mujeres bellas Simplemente por el hecho De ser mujer Entonces ahí van a ver También muchos tips De estos De autoestima Y pueden ver Todas las campañas Que sabemos Que a todo el mundo Les encantan Las campañas publicitarias Y las campañas De responsabilidad social Que tenemos en Dove Entonces ¿Cuántas líneas Tienen en total? En Dove para cabello Tenemos cuatro líneas Las repito Tenemos para control caída Que es la necesidad Número uno De las mujeres mexicanas Tenemos reconstrucción completa Tenemos puntas reconstruidas Y nuestra más reciente lanzamiento Que es Dove Volunutrición Que se nos va a ayudar mucho Para darle brillo Para darle suavidad Y movimiento al cabello Yo creo que me voy a apuntar A ver si con la reconstrucción completa Será el milagro Pero pues No importa De todas maneras Lo vamos a estar usando Y de hecho Si usamos la línea Oigan Pues ya nos vamos Ya Roberto Se pasó el tiempo Y un gusto Que nos hayas traído La información de la línea De las líneas Dove Para que se cuiden el cabello Y sobre todo Esta parte que tú me mencionas De que se pueden encontrar De un foro prácticamente Para saber tips de belleza De autoestima también Y sobre todo saber que Nada hay mejor que Que una mujer Que se sabe bella Simplemente porque es mujer Exacto No, muchas gracias a ti Roberto Y muchas gracias a todos Por la oportunidad Bueno, estamos viendo La semana que entra Bueno, nos estamos escuchando Y recuerden Pasamos los martes Y los viernes Aquí en La Buena Vida En RadioTV.mx No se desconecten Y por supuesto La próxima semana Con otros temas Para que ustedes puedan pasar Lo que pasa aquí En La Buena Vida Nos estamos viendo Hasta luego RadioTV.mx presentó Noticias Cade . . . . . . . ¡Gracias!